El amor me quema O malea sin pala, o mate la noche samba El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba I have a reason to let you cry I can't forget when you said goodbye I'm like a bird flying in the sky I'm like a bird flying in the sky I see your heart telling me alive My, my, my El amor me quema La música suena La música suena La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba ¡Gracias!